Me gusta tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel. No soy una persona que me gusta andar triste. Cuando estoy serio es porque algo bueno estoy pensando, algún negocio o alguna canción que ya se está cocinando en mi mente. Todo me gusta de ti. Reconozco que extraño mucho mi ciudad, aunque hace mucho aprendí a ser feliz en cualquier lugar que esté. No debemos de ser infelices en otros sitios. Si el destino nos tiene en un lugar, pues ahí hay que disfrutarlo. Hoy me toca estar aquí en Rosarito, donde estoy feliz y tranquilo. Tu alma, de cuerpo y alma, tu alma me gusta, me gusta. Me pido aparecer pensando que me quieres. Vivamos libres y no hagamos caso a la gente negativa. Recuerda que hagamos lo que hagamos, siempre habrá alguien que hable mal de nuestras acciones. Si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Nada como despertar con un buen café y con la mente positiva. También poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma, tu alma me gusta, me gusta. Me pido un amanecer pensando que me quieres. Antes de venirme, tomé unos videos cantando en la taquería de los mochis, donde me topé con grandes amigos. Aquí se los comparto. A esto le llamo una campechana musical. Todo me gusta. Todo me gusta. Todo me gusta. Es mi mochisperío. Es mi mochisperío. Donde yo aprendí a vivir. Donde encontré una. Y con ese amor. Soy muy feliz. Gracias a Dios. Es mi mochisperío. A mi tierra la que yo le tanto. La de la sierra hasta llegar al puerto del protocolo. Luz de mamón, de los ríos, de los mares, de los mares, de los mar. Salta de las paredes, las flores, de amor, en el cine y sangre. Salta de las paredes, las flores, de los mares. Salta de las paredes, las flores, de los mares. Salta de las paredes, las flores, de los mares. Salta de las paredes, las flores, de los mares. Salta de las paredes, las flores, de los mares. a vivir, no le importe un amor y con ese amor, soy muy feliz, hagas lo que hagas, habrá siempre gente que dirá mil cosas, y nunca lo dudes que pondrán espinas en tu caminar, la vida es un platillo de buena cocina para disfrutar, la mesa está servida, a todos buen provecho, nada es pa' llevar, nada es pa' llevar, nada es pa' llevar, nada es pa' llevar. Cada vez que veo salir el sol, qué bonita canción, para despertar y para la bienvenida a este día tan bonito, ahora que salió el sol maravilloso aquí en Rosarito, con un excelente clima, desde Rosarito Baja California Norte, su amigo Reinaldo del Ángel de las Calles, después de ese rico café, que lo disfruté al máximo, solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, cada vez que veo salir el sol, nada más puedo pensar en ti mi amor, la distancia no es razón para dejar, la esperanza de algún día volverte a besar, solo tú, solo tú reconoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar, solo tú sabes muy bien quién soy, solo tú sabes a dónde voy. Música Música Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar, que conoces a alguien que de amor te pueda hablar, pero de una cosa estoy seguro, oh mujer, que lo que hay entre los dos, nadie puede deshacer, solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar, solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Música Cuando al fin el día llegue que te vuelva a ver, Música No te dejaré partir, no te dejaré partir, pues podría enloquecer, nada en este mundo tendría su razón de ser, si tu amor yo nunca hubiera podido conocer, solo tú, solo tú que conoces es mi forma de sentir, solo tú sabes muy bien quién soy, solo tú sabes a dónde voy, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. Música 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 Hace frío y estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy parado sobre esta piedra, yo me pregunto para qué sirven las guerras, tengo un cohete en el pantalón, vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor. Música 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 Toca bonito mi amigo, toca bien, tiene su estilo, es algo que me gustó, muy diferente. Él viene de Mexicali y se viene acá a estas áreas de Rosarito, de Ensenada, en la misión de Puerto Nuevo, a abrir horizontes, así como yo ando abriendo horizontes. Entonces, pues, anda buscando y correteando la chuleta, así como yo, y me pidió información de dónde podía cantar, en qué lugares podía él laborar. Ahí le pasamos unos tips, ojalá que le funcione. Y aparte, pues, lo invité a mi casa, que es casa de todos ustedes, a echarnos un platito de, un caldito de albóndigas, ricas y sabrosas. La casa, la casa, patas para arriba. Y aquí también, mi amigo, le invitamos a echar un bocado, una comida. Allá, son los únicos albañiles estos, los únicos albañiles que trabajan hasta las, hasta las dos de la madrugada. Y aparte, en domingo, y en domingo, aquí está la comadre, la comadre de mi mamá, porque no es comadre mía. Y aquí tenemos esta gata diabética, porque se la pasa dormida todo el día. Todo el día esta gata diabética. Es nada más que chulada, convivir, convivir y pasarla bonito. Qué chingón toca mi amigo, ¿por qué no toca chingón? Y le va a cantar una canción a mi mamá, y a la comadre de mi mamá le va a cantar una rodita. La canción favorita de mi mamá es Gema. A ver cómo le sale, vamos a ver. Chingón, chingón. Qué bonito, qué bonito. La vida. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tú, belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera maler. Luego que te dibujé, yo te supe querer, con tu adictita mi alma. Eres el plájima que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar, y gritarle que te quiero mujer, consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor, que me hiciera valer. Con tu adictita mi alma, eres el plájima que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar, y gritarle que te quiero mujer, consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Gracias. 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 Gracias.